La reunión se celebró tras días de tensiones entre los seguidores del presidente Danilo Medina que apuestan a la repostulación y los del ex presidente Leónel Fernández que se oponen de forma tajante a que se modifique la constitución para habilitar como candidato al actuar gobernante. Prácticamente se trataron solamente dos temas. Uno fue el porciento que se reserva el partido de la cuota que es un 20%. El partido de la liberación, el comité político, determinó que se iba a reservar para los aliados. Y el otro tema fue el respecto a la cuota que iba a pagar cada precandidato aspirante a un cargo político en el PLD. Y ellos dictaminaron que no se le iba a cobrar nada ya que eso viene a ser en detrimento y a la misma constitución lo prohíbe. Sobre la situación que ha creado el partido de la liberación dominicana con el tema de la modificación de la constitución, dirigentes políticos de la izquierda consideraron lo siguiente. El PLD es un partido que quiere crecer en el poder como del lugar. Y no es posible la República Dominicana. A pesar de que tienen el poder económico, ven que tienen el poder económico, lo tienen todo. Pero la ciudad quiere salir de Danilo Medina. Pero tampoco, tampoco que por este país no es Danilo Medina. Es un sistema neoliberal, burgués, que tenemos en este país. Y hay que cambiar el modelo económico neoliberal que tiene la República Dominicana. Y con relación a eso, esa política va a aplicar a quien llegue. Si Luis Abinadi llega a este país, va a aplicar esa política. Porque es una política precisamente que no favorece al pueblo dominicano. Si ustedes recuerdan la historia reciente del pasado proceso electoral, teníamos la misma escena, donde el grupo político del PLD puso en vilo a la sociedad dominicana a esperar que ellos determinaban en una reunión. Eso se llama técnica de distracción. En ajedrez se usa mucho. Y el partido de la Revolución Dominicana lo que vuelve es a repetir la distracción a través de ese debate del buro político para que la población de algún modo despeje el ambiente de inseguridad que hay en la República Dominicana. Mira, da vergüenza que el PLD tenga este país en esa situación. En un pleito entre dos tendencias, midiéndose el poder del PLD. y todo el mundo sabe que eso es una distracción para ellos ir haciendo lo que quieren hacer, que es comprar legisladores a fin de completar los votos que les faltan para la reforma a la Constitución, que ya se está hablando de otro tipo de reforma. Entonces, nosotros como PRM estamos firmes al acecho de que el PLD no nos distraiga de lo que es lo que el PRM está planteando, que es la no modificación a la Constitución para fines de beneficiar al presidente Danilo Medina, que es su único interés. Y nosotros entonces creemos también que Leónel Fernández, que en su afán por ser presidente, caerá en cualquier tipo de negociación con ellos. Nosotros eso no nos distrae de la tensión de mantenernos firmes en contra de la reforma a la Constitución para la reelección o la repotulación del presidente Danilo Medina. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.